bueno amigos aquí estamos con otro nuevo vídeo, aquí con su compa Víctor les quiero mostrar unos anillos en la casa de empeño, ok amigos entonces enseguida mira este es uno de ellos ven muy bonito anillos en la casa de empeño, ok lo único que tienen que, si les interesa algo de estos anillos tiene su dibujito ahí lo único que tienen que que contactarse el número de teléfono que está atrás y este anillo estas piedras que están acá son originales y estas son llamantes así que a esta vez son llamantes esas piedras, tres por en cada lado son llamantes el otro lado tiene así así que muy bonito anillo este como saben que es casa de empeño, entonces tienen que ponerse en contacto conmigo el número 336-849-0069 el número de contacto conmigo para saber si ya los tengo o ya los vendí así que este vídeo así que este vídeo se va a llamar anillos en la casa de empeño ok amigos, entonces ahí los dejo saludos y cuídense mucho que a la vuelta aquí les puedo poner otro vídeo así que ya saben que compramos oro y hacemos reparaciones y cosas y cambiamos las pilas los relojes ve que luego no trabajan bien las pilas, entonces ahí estamos y muchos saludos y muchas gracias a aquella gente que ve mis vídeos saludos ok, los espero que me sigan apoyando y saludos para todos los amigos que me miran en este en en este en el youtube ok, entonces espero que me sigan apoyando en ese sentido y saludos a todos los amigos de tierra caliente a todos ok que aquí estamos ayudarles cualquier cosa cumpleaños y todo que quieran regalarle cualquier cosa a su paisano, a su novia, a cualquier cosa así que el único que tienen que contactarme es su compa Víctor en la casa de empeño y este, quiero que me digan que les parece el nuevo look cuando les haga los vídeos con el sombrero de mano o sin sombrero así que espero sus comentarios ahí saludos cuídense mucho así que a mí nadie me tiene que decir que no se que, que guerrero de tierra caliente muchas gracias que quieren pertenecer a su, a guerrero de tierra caliente porque es muy bonito todos los estados todo en general muy bonito todo ok así que cuídense mucho y no adiós sino hasta muy luego aquí en la vuelta de la esquina les voy a hacer otro vídeo porque así estamos así que saluditos y cuídense muy bien a todos ya saben que su compa Víctor compra oro también y también natural